Hablaremos de temas filosóficos Esta no es tu ciudad Estas no son tus calles Que desvíes la cuadra Este no es tu lugar Nunca fue la carrera Te quiero en la revancha Tú no puedes tocar Si estas ya son tus fieras Yo te quiero en la junta Porque tú me repitas Porque tú me repitas Esta no es tu ciudad Estas no son tus calles Que desvíes la cuadra Este no es tu lugar Nunca fue la carrera Te quiero en la revancha Tú no puedes tocar Si estas ya son tus fieras Te quiero en la junta Porque tú me repitas Porque tú me repitas Porque tú me repitas Este no es tu lugar Tú no puedes tocar Y tú no te protege Te soy tu compañera Que这是 fueron tus labios No te quiero agarrar Sin tener esta palabra Ay Vamos a lo general A lo particular Que es contar el público de algo privado Vamos a lo general a lo particular de cantar en público de algo privado Y es que tú no puedes Y es que tú no puedes Y es que tú no puedes 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 No puedes